Festival Gourmet Sambons Queridos amigos, soy la chef Margarita Lascurain y estoy muy contenta de presentar la receta de mi abuela en este festival Gourmet Sambons En esta ocasión yo preparé las tortitas de antaño Visita tu Sambons preferido en los meses de octubre y noviembre y prueba las deliciosas recetas de la abuela solo aquí No solo Sambons